¿Qué tal amigo televidente? Se encuentra en el programa número uno de Ranqueate con Christian Sports League. Aquí a mi lado tengo uno de los dirigentes más exitosos de Puerto Rico. Aquí tengo a Carlos Mario Rivera. Nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Y te damos las gracias porque formes parte de nuestro programa. Carlos Mario, ¿cómo fue que comenzó su carrera en el campo deportivo? Mi carrera en el campo deportivo comenzó más o menos para el 1980. Gracias al señor, siempre con la juventud, compartiendo con ellos, tratando de dar lo mejor de mí. Nosotros acá en esta tarde estamos contentos de estar aquí porque hay varias iglesias compitiendo, ¿verdad? En un torneo de baloncesto para jóvenes y le pusimos el título de One Kingdom porque nosotros creemos que somos un solo reino. Y la iglesia del señor debe estar unida aún en el deporte y en las cosas que nosotros hacemos. Estas cosas pues nos unen. Yo los exhorto a que continúen hacia adelante, primeramente con su mirada puesta en el señor sobre todas las cosas. Y nada, si son deportistas que se animen y se unen a estas iniciativas que lo que producen es alegría en el corazón de las personas. Así que hasta la próxima, ¡ranqueate!